El rey del futuro de este lado, flow único, tú sabes que es lo que es, controlando, DJ el plano Mami, dale que eso es tuyo, yo te lo destruyo, hasta abajo dale que conmigo yo te puyo Ámelo lento, sexy movimiento, pégate un poquito pa' que hablemos un momento, lento Pa' que hablemos un momento, lento, pa' que hablemos un momento, lento Pa' que hablemos un momento, lento Mami, ella te paga para decirte lo que siento, yo me desespero cuando tú lo haces lento Y cuando te tengo en mi cuarto yo te siento, déjame expresarme y decirte lo que siento Tú eres la mujer que se ganó mis sentimientos, apaga la luz pa' que gocemos un momento Déjame besarte, acariciarte un momento, lento, y acariciarte un momento, lento Y acariciarte un momento, lento, y acariciarte un momento, lento Y acariciarte un momento, lento, lento, lento Mami, dale que eso es tuyo, yo te lo destruyo Hasta abajo dale que conmigo yo te puyo Ámelo lento, sexy movimiento, pégate un poquito pa' que hablemos un momento, lento Pa' que hablemos un momento, lento Pa' que hablemos un momento, lento Pa' que hablemos un momento, lento, lento, lento Mami, dame un chance para conquistarte Te juro que de hoy a mañana yo voy a Marte, si no voy pa' la luna Porque como tu mujer, como tu ninguna, te voy a llevar a un hermoso lugar Vamos para el malecón y vamos al mar un vacilón Vamos a beber cerveza, es un vaso full, es un, es un, es un, es un vaso full Mami, dale que eso es tuyo, yo te lo destruyo Hasta abajo dale que conmigo yo te puyo Ámelo lento, sexy movimiento, pégate un poquito pa' que hablemos un momento, lento Pa' que hablemos un momento, lento Pa' que hablemos un momento, lento Pa' que hablemos un momento, lento, lento Mami, dale que eso es tuyo, yo te lo destruyo Hasta abajo dale que conmigo yo te puyo Ámelo lento, sexy movimiento Pégate un poquito pa' que hablemos un momento, lento Pa' que hablemos un momento lento Pa' que hablemos un momento lento Pa' que hablemos un momento lento Promaster, el rey del futuro de este lado Flow único, tú sabes que es lo que es Controlando, DJ el plano King Revolution, la gente mía Elby Ramírez, DJ Juni Tú sabes que es lo que es, DJ el menor Christian Music, el combo de los 15 Los que nos están apoyando en esta vuelta A ver que es lo que es John Marry, la que sabe Channing, Jairo la rima Tito el desafinao Tú sabes, no te habla mucho Me quité Boom